Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna y estamos conversando con tres destacados periodistas dominicanos y con Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe, aunque es parte de este programa, sobre lo que podría, de cómo ve la prensa dominicana el proceso electoral, que estábamos prácticamente a las puertas del mismo. Ahora hay una pregunta fundamental, ¿cuál debe ser el papel de los medios de comunicación en el próximo proceso? Bueno, el papel, yo primero quiero reconocer el papel jugado por los medios en este proceso. Había muchos temores, quedó las redes sociales, y yo creo que el periodismo dominicano demostró mucha profesionalidad. Tu pasa balance y no hubo ningún exabruto, ningún desaguisado. Se informó cada quien dentro de sus posibilidades, pero se hizo un buen periodismo. Las redes funcionaron, el que quiso hacer su juego sucio lo hizo, pero en lo fundamental la prensa dominicana realizó, tuvo un buen desempeño. Yo creo, perdona que te interrumpa, pero yo creo que ese buen desempeño, con lo que estoy de acuerdo, se debe a que había pronta información sobre el proceso mismo. Si los datos sobre las votaciones no se hubieran dado con la rapidez y la continuidad con que se dieron, se hubiese producido un campo inmenso para la especulación, que siempre trae problemas. La falta de información verificada da espacio a cualquier cosa. A cualquier cosa. Y siempre hay gente que no le importa mucho y lanza cualquier cosa. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con la apreciación de Nelson, en el sentido de que... Yo no creo que vaya a ser distinto para el próximo proceso electoral, o los dos eventos electorales, no lo veo distinto. Yo sí recomendaría que, dada la complejidad de la situación, se le dé mucho más uso a la prensa especializada, a los periodistas, a las capacidades para el contexto, para el análisis, no solamente la divulgación de los hechos. Porque incluso ahora se ha demostrado, se están sucediendo tan rápidamente los hechos, que a veces no da ni siquiera chance de ponerlo en contexto. Entonces yo creo que esa parte debiera reforzarse. Claro, no es para toda la prensa, pero por lo menos para la prensa más especializada, utilizar la gente de más experiencia en este tipo de eventos. Yo creo que se podría cuestionar hacia dónde se puede orientar editorialmente o a nivel de opinión una parte importante de la prensa dominicana. Pero en sentido general hay que decir que los medios de comunicación del país han puesto los grandes temas que tienen que ver con el debate político. Lógicamente, permitiendo que se expresen todas las campanas, que se escuchen todas las voces y que se ventilen todos los grandes temas de interés político. En ese sentido yo creo que todos estamos de acuerdo. Y eso de mantener el equilibrio, yo pienso que es un reto que uno siempre tiene en los medios de comunicación, sobre todo los procesos electorales. Y tenemos un reto extra, que es cada vez más grande, que es la competencia, por así decirlo, que tienen las redes sociales. Y entonces los medios de comunicación tenemos la tarea de llevar la verdad, de difundir la verdad de los hechos dentro de todo este exceso de información y de desinformación que se está dando en las redes sociales. Los medios de comunicación mantenemos todavía la credibilidad. Hay mucha gente que lee versiones de noticias en las redes sociales y hasta que no lo ve en un medio tradicional. Entonces no lo creo que debemos mantener esa. La verificación. Eso es importante porque se puede decir cualquier cosa y hay gente que se adelanta o es muy creativa, como dice un amigo. Sí, claro, es muy creativa. Hay mucha manipulación. Pero yo creo que la prensa debe echar a un lado el temor que siempre ha exhibido de exhibir sus simpatías políticas. Yo creo que los medios de comunicación, como cualquier otra institución, en una democracia, y vivimos en una democracia con todos sus defectos, tiene pleno derecho a fijar posición editorial sobre un tema. En los Estados Unidos, por ejemplo, todos sabemos que los grandes periódicos tienen una política editorial favorable a los demócratas, la televisión es más conservadora que los periódicos. En España el PSOE, digo, el país es PSOE. ABC es monárquico. ¿Tiene su devaneo el país? Sí, sí, claro. Pero yo lo que creo es, bueno, porque de todas maneras hay una gran inversión del Estado, especialmente, por ejemplo, en la agencia española de noticias. Entonces, yo lo que creo es que lo que no deben hacer los medios de comunicación es comprometer su línea informativa. Y mientras más sea, y mientras más independiente, no, mientras más independiente, no, mientras más clara sea su política editorial, no importa a favor de quién esté, más amplio es el campo para una política informativa independiente. Yo creo que sí. Y entonces, cuando no pasa eso, lo que ocurre es que la política informativa viene contaminada por opiniones y eso le hace mucho daño a los medios de comunicación. Está claro. O sea, ojalá que aquí lleguemos a ese nivel en un momento. En el pasado hubo unos intentos. Yo recuerdo que en los años 80 hubo dos periódicos que fijaron editorialmente su preferencia. Ambos desaparecieron ya. Uno fue el sol y otro la noticia. No desaparecieron por eso. A lo mejor eso fue un persuasivo. Es muy persuasivo. Pero uno ve, por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos cuando estaba apirando Rudo Giuliani. Él tenía, había tenido unos problemas con, hay un periódico viejísimo en español, que es el diario La Prensa, y el diario La Prensa no le sacaba el guante a Giuliani. Aunque tenía un dilema porque tampoco le gustó la administración de David Dinkin. Pero ellos vivían constantemente. Ya había sido alcalde, ¿no? No, todavía no había sido alcalde. Dinkin era alcalde y apiraba a Giuliani. Ah, bien. Entonces, ellos decían una serie de razones por las cuales entendían que Giuliani no debía ser. Entonces, los periódicos fijan en muchos países editorialmente, ahí estamos de acuerdo, su posición. Ahora, tratan de mantener en el aspecto de la diversidad informativa y en la diversidad de opiniones de firma también, reflejar un poco el abanico de punto de vista. Yo creo que eso es sano porque lo peor es el fingido. O bueno, o qué sé yo, hacer las cosas de manera que no sean claras y cuando se sabe cada medio para qué lado un poco se inclina. Bueno, pero yo creo que también la concentración de los medios de comunicación en manos privadas, en manos privadas con intereses mayores en otras áreas de negocio, como es el de la República Dominicana, compromete muy seriamente las políticas editoriales de los medios. Y otra cosa, el Estado prácticamente es transversal a todo. Y un medio que fije posición en contra de los intereses de los que detentan en el poder, que si depende mucho, mucho del Estado, le va muy mal. Entonces, es una limitante. Entonces, hay mucho de escaso desarrollo institucional. Yo estoy de acuerdo contigo y con todos ustedes como debiera ser, pero hay limitantes reales. Yo estoy de acuerdo con esa opinión de Nelson Rodríguez. Y pienso además que... Ahora, la independencia tiene un precio. Y pienso además que... Que hay que pagar. A veces es difícil de pagar. No al extremo de desaparecer. Bueno, tú recuerdas que los años... No te caes que te quiebren. No, pero... Sí, yo quiero decir que pienso además que los mecanismos establecidos por la ley, la ley de partido, la ley electoral, también pueden jugar un rol importante en lo que tiene que ver con el manejo, la conducta, tanto del sector público como de los propios candidatos, ¿no? Porque las leyes ahora regulan la actuación de los principales actores del proceso político y electoral de la República Dominicana. Pero un aporte que a mí me parece relevante, que puede hacer la prensa dominicana en un proceso como este, es inducir el contenido del debate. Ahora, yo... Oye, reducir los niveles de chisme, por ejemplo, y colocar más el tema que tiene que ver con los aspectos programáticos. Es decir, ¿qué le ofrecen los candidatos al país? Cuando uno lee los editoriales de los periódicos, uno está tentado de creer que realmente tienen una posición definida políticamente. Porque a veces les resulta a muchos medios reconocer, y el hecho de que un periódico esté comprometido con una línea política determinada, no significa necesariamente que no tenga que reconocer las cosas buenas que haga el contrario, ¿no? Yo creo que ahí es donde radica verdaderamente la capacidad para la independencia de un medio de comunicación. Pero vamos a hablar de eso en los pocos minutos que nos quedan del programa cuando regresemos ya en la parte final del tema de esta noche. ¡Gracias!